Música Eduardo del Monte Ruiz, director de Fomento Agropecuario y Económico del Ayuntamiento de Zamora nos da los últimos detalles del proyecto que contempla el Centro Comercial de la Zona Norte de Zamora que prevén inicia construcciones antes de terminar la presente administración municipal. Pues bueno, se tienen tres años trabajando con ese proyecto, trabajando en el aspecto de permisos, en el aspecto de ir cerrando las filas, autorizaciones, en fin, ha sido arduo trabajo por parte de los constructores y por parte de esta administración también. Bueno, se trata de un centro comercial muy importante porque es un lugar donde va a atraer, vamos a decir, público de toda la región. El complejo creará 800 empleos directos y más de 2.000 indirectos y contará con una tienda Liverpool, una cadena de cines, un hotel y muchos comercios más. Se tiene contemplado que se instale por ahí la tienda de Liverpool y que esa, desde luego, que genera muchas fuentes de trabajo. Pero aparte, se tiene establecido, se tiene pensado que se instale por ahí un hotel. Todavía yo no tengo la idea de qué hotel sea, pero mínimo que tenga una capacidad para 150 personas, que dé fluidez o asistencia a las personas que lleguen a Zamora, de toda la región. Se tiene contemplado también una cadena de cines. Habrá cines, habrá suficientes o bastantes locales comerciales, no recuerdo el número, pero es un buen número. Está esa cadena y obviamente todas las tiendas comerciales. Una vez que se tenga construido el centro comercial, este generará 800 plazas directas de trabajo, de empleo y unas 2.500 indirectas. O sea, es una generación de empleo muy importante para la zona. Para Informativo Tabandú, en la Cámara, Edgar Lucio. Reportó Omar Ruiz. ¡Gracias!